hola qué tal amigas y amigos adictos de dictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda de chrome con el título royal destroyer bueno esto es una banda sueca ellos fueron formados en el año 98 y para este nuevo año 2021 ya nos traen ni más ni menos que su onceavo álbum de larga duración este es un trabajo que está compuesto por 11 temas y 45 minutos de duración y también hay que decir que si bien es cierto la banda pues se formó en el 98 hubo un tiempo de para hubo un tiempo bastante largo donde pues la banda se disolvió desde el año 2004 hasta el año 2009 y pues ya volvieron ellos nuevamente a tener actividad y nos traen este nuevo trabajo que la verdad es que está bien disfrutable tenemos aquí toda esa energía de lo que es el death thrash metal que nos presenta aquí la banda que yo diría que siempre hemos tenido esta esencia por parte de estos músicos tenemos una velocidad aquí impresionante en cuanto a lo que es los riffs cada una de los riffs yo creo que están cargados con muchísima energía si hay algo que me gusta de esta banda es eso precisamente todo ese poder todas las ganas todos los huevos que le ponen a su música a la ejecución del instrumento por parte especialmente de los guitarristas tenemos aquí dos guitarras dos guitarristas hay que decir que el guitarrista rítmico él es uno de los miembros fundadores de la banda y que continúa hasta ahora el guitarrista líder si es prácticamente digamos que nuevo pero la verdad es que las dos guitarras hacen un trabajo que es excepcional tenemos aquí mucha variedad tenemos aquí unos riffs que son velocísimos con un picking de cuerdas que es alocadísimo no muy a ese thrash metal que es bastante veloz bastante agresivo nos van a proporcionar muchísimo vértigo aquí las guitarras no a momentos parece que se les va hasta los frenos a los guitarristas y tenemos otros momentos digamos que un poquito más calmados o sea yo creo que la banda logra un sonido que es muy bien equilibrado entre lo que es el thrash metal y el death metal un death metal que de igual manera o sea tenemos ahí todo ese aroma yo inclusive a momentos yo decía puede ser que esto esté sonando un poquito lo que es el death metal melódico porque hay ciertas canciones hay ciertos momentos donde si puede darte esa impresión hay otros momentos un poquito más tranquilos otros momentos súper pesados la banda especialmente juega con aquello las guitarras en cuanto a lo que es la ecualización aportan muchísimo en eso hay ciertos momentos donde inclusive la guitarra puede ser un poquito más sucia un poquito más distorsionada de lo normal yo creo que ese es un efecto que ellos han querido darle en ciertas partes de ciertas canciones pueden ustedes notar aquello al menos si es que están escuchando con audífonos pasándonos a lo que es el trabajo de lo que es el bajo yo diría que aporta bastante si bien es cierto es tanta la brutalidad que tenemos aquí por parte de los dos guitarristas de las guitarras el bajo si es muy importante le da un punch a la música igual está ahí con todo ese aporte necesario que se requiere de un bajo y también lo que es la batería tenemos una batería que es muy competente tenemos también aquí momentos diferentes tipos de ritmos acá por ejemplo especialmente en lo que es el doble bombo tenemos diferentes tipos de galopeo hay momentos un poquito más acelerados momentos de blast beats especialmente lo que me gustó bastante el sonido de lo que es la caja y al bombo si le hubiese pedido un puntito más de volumen pero de ahí por lo demás yo creo que es un trabajo que es bastante igual equilibrado el tema de los platillos está súper bien y yéndonos un poquito hablar de lo que es las vocales tenemos estas vocales harsh que son ya características de lo que es la banda ejecutadas por el señor Johan Lindström quien él él también es uno de los miembros fundadores de esta banda así es que en cuanto a lo que es vocales creo que aquí tenemos de esa brutalidad esa agresividad que yo creo que calza de igual manera pero como anillo al dedo a la música que nos está expresando aquí la banda en los momentos que son súper agresivos yo diría y veloces no de lo que es las guitarras las vocales cumplen con esa misión de ponerle mucho más a son mucho más contundencia a los momentos que son absolutamente devastadores por parte de las guitarras hay que decir también que las voces tienen bastante lo que es este efecto de rever entonces eso le da un poquito más de atmósfera a las vocales y la verdad es que se agradece bastantísimo es algo que le queda pero de lujo y yo también iba asemejando a mí siempre me ha gustado lo que es el logo de la banda de la banda de chrome es un logo bastante identificativo y especialmente la portada me gustó bastante y yo creo que desde la portada tú ya te vas a dar cuenta de que este disco va a ser así brutal se va a tener mucho poder mucha energía y como decía o sea por parte de las vocales eso termina de darle el sello de garantía a la música esto es para disfrutar o sea la música se hizo para disfrutar y especialmente este álbum y este disco yo creo que cualquier metalhead le guste no pues para cabecear ya sea inclusive hasta para cuando la banda se presente en vivo pues como les decía esos momentos veloces de ahí para que arme la gente el moshpid cabecear a lo loco es increíble todo ese ambiente en el que nos sumerge la banda dentro de su música como les decía la velocidad no están ellos inventando aquí tampoco el agua tibia o sea tampoco es que vamos a tener aquí sonidos que sean absolutamente originales pero yo lo que voy es la perfecta o casi perfecta mezcla entre lo que es el flash y el death metal que está súper bien expresado acá en cuanto a lo que es canciones que les quisiera recomendar tenemos la canción baptised in violins let the hammering begin motor death y la canción devoid of light de hecho tenemos algunas canciones que tienen su vídeo musical están en el youtube chequenlo yo creo que este es un trabajo para un 9 a mí sinceramente me gustó bastantísimo lo disfruté cada momento cada segundo cada variante los cambios de tempo de igual manera yo creo que están súper bien las guitarras como se armonizan es impecable o sea es un trabajo que es muy destacado yo creo que esto es algo que es bien destacado tenemos aquí músicos que ya tienen una larga trayectoria esta es una banda que igual ya tiene bastantes años por más de que hayan parado pues en algún momento de la carrera de esta banda pero sin lugar a dudas que este es un disco que deberían de escuchar todos a ver qué tal les parece a mis amigos yo les recomiendo ampliamente escucharlo y más nada por el momento muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima